Estaba intentando ponerme esto, pero no quiere trabajar ya, y he dicho, vale, ya no son horas, ya no son horas. Estaba revisando la lista así de cosas que habíamos puesto para hablar y digo, madre mía, lo de hacerlo corto no lo voy a haber hecho muy fácil. Siéntate libre totalmente, va. Bueno, hola, sobre todo, te di esa encantada que no nos habíamos visto. Y nada, quería, bueno, que te presentaras un poco y así que... Vale, perfecto. Bueno, pues mi nombre, como bien ha dicho Cristina, es Teresa. Soy médico especialista en rehabilitación y titulada en danza española por el Conservatorio Fortea de Madrid. Entonces, por ese motivo, por fin, poquito a poco, he podido unir mis dos pasiones, que son el mundo de la danza y mis estudios y formación en medicina, con el objetivo ese de ayudar a los bailarines en su camino y en su proceso. Que no es fácil. En eso estamos, eso es. No es fácil. Bueno, yo te quería preguntar lo primero que todo, cuando, bueno, por un lado, me contestas como tú quieras, pero por un lado, ¿cuál es la diferencia, no?, entre un, a lo mejor un fisio, que es lo que más encontramos en un papel de rehabilitación dentro del mundo físico, ¿no?, de lo que es bailarines y a un médico y luego a un especialista en esta rama. Claro. Para empezar, sí que es verdad que aquí voy a explicar un poquito lo que es ser médico rehabilitador, porque incluso en el mundo de los médicos a veces somos un poco desconocidos porque en general se conoce al trauma y al fisio y el rehabilitador es ahí una persona que no se conoce mucho. Entonces, el tema de ser médico rehabilitador implica, lógicamente, haber estudiado la carrera de medicina, haber hecho el examen del MIR para poder escoger especialidad y ahí es donde ya escoges que el título completo es medicina física y rehabilitación, un poco largo, lo dejamos en rehabilitador y acabamos antes. Entonces, efectivamente, el médico rehabilitador, dentro de su formación, que es muy amplia, hay diferentes campos, está el apartado, por así decirlo, de patología musculoesquelética, de aparato locomotor, que es lo que realmente más en contacto está con el mundo de los bailarines, lógicamente, pero también existe rehabilitación de lo que son lesiones neurológicas, tema de rehabilitación infantil, del habla o problemas de la deglución, que eso sería ya lo que llaman el foniatra, que está más relacionado con logopedas y otorrinos, lógicamente, también con el tema de neurología, si ha habido alguna lesión que impide bien tanto el habla como el tema de la deglución, como digo, y también ahora cada vez más hay temas de intervencionismo dentro de rehabilitación, ya sea para patología musculoesquelética o neuro, también, suelo pélvico, linfedema, cada vez más ahora estamos con el tema de la rehabilitación cardíaca y respiratoria, ahora con el COVID, pues el tema respiratorio más, por lo tanto, lo que es ser médico rehabilitador, cuando lo dices, es muy, muy amplio, hay gente que se especializa mucho, pues ya te digo, hay gente que solo ve patología, por así decirlo, de suelo pélvico, pues están súper especializados, o de foniatría, ¿no? En general, durante la formación de la residencia, que son cuatro años, pues te forman un poquito en todas estas ramas y luego tú ya vas poquito a poco a nivel profesional abriéndote camino, ¿no? Yo, como bien hemos estado hablando y a lo que me estoy enfocando más es para el tema de bailarines, por lo tanto, me centro más en todo lo que sea patología musculoesquelética e intervencionismo que pueda ayudar a los bailarines, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué es la diferencia o el tema fisio-rehabilitador? O sea, realmente es un trabajo en equipo y es un trabajo combinado de los dos. ¿Por qué digo esto? Porque el médico rehabilitador, por así decirlo, nos encargamos más en la consulta, pues de hacer una historia clínica completa de todas las lesiones que ha tenido antes, de dónde viene esto, cómo ha podido surgir y una a nivel también de antecedentes médicos que tenga el paciente o quirúrgico. Solicitamos las pruebas complementarias, ya sea eso, pues pruebas de imagen que consideremos necesarios para completar el diagnóstico después de hacer una exploración física del paciente y ya con eso, pues tenemos el conjunto de posible o diagnóstico certero ya del bailarín y se hace un plan de tratamiento que ahí es donde el fisioterapeuta, lógicamente, hace todo el trabajo de las sesiones de fisioterapia, ya sea de nivel de tratamiento manual, con electroterapia, combinado todo y la adaptación a luego volver a la lanza, que es de lo que se trata. Entonces, es como un trabajo, vamos, no es como, es que es un trabajo en equipo y así es como yo lo entiendo y como considero que sería el buen abordaje de un paciente, hacerlo todo lo máximo posible combinando todas las posibles ramas. Claro, entonces es como que el médico se encargaría de hacer un diagnóstico correcto al cual el fisio no tiene esa, no podría llegar tan fácilmente como el médico, no tiene esas herramientas y luego... Claro, más que nada, más el médico es la teoría y el fisio la práctica, ¿no? Realmente, simplificándolo, se podría decir así en el sentido de que muchas veces pues hay fisios maravillosos y estupendos que hacen correctísimos diagnósticos ya solo con su exploración y todo esto, pero muchas veces falta la parte, de pruebas de imagen para completar ese diagnóstico porque, pues para tenerlo todo, que hay veces que no se puede llegar al kit de la cuestión solo con la exploración. Entonces, sí que es verdad que sería la combinación de ambos. Muchas veces lo que tú bien dices pasa eso, que a nivel sobre todo privado, que es lo que suele ocurrir principalmente, pues un bailarín se lesiona o tiene una molestia, va directamente a la consulta del fisio y empiezan a hacer su tratamiento. La gran mayoría de las veces mejora y ahí se queda, pero hay veces, y si son lesiones que ya vienen de largo recorrido o lesiones, por así decirlo, no tan habituales, están haciendo sesiones, intentando mejorar, no hay manera, y al final se ha perdido, entre comillas, un tiempo valioso en haber hecho directamente un diagnóstico o intentar profundizar más en él para luego ya hacer el tratamiento dirigido exactamente a esa lesión. Entonces, sí que considero importante eso, que haya una relación buena y que haya comunicación y se agilice lo máximo posible el diagnóstico en sí de la lesión que se tiene. Claro, y eso también iría un poco a la par de quizá el buscar un especialista que sea especialista también en lesiones y rehabilitación de bailarines, ¿no? Creo que es más conveniente o qué beneficios crees tú que puede aportar eso. Claro, lo que pasa muchas veces es eso, que puede haber, y lógicamente lo hay, profesionales de la patología del aparato locomotor, diciéndolo así muy en general, o patología deportiva, si lo queremos encuadrar ahí, pero ¿qué pasa? Que la danza, y depende de qué tipo de danza se practique, tiene unas características pues intrínsecas al propio estilo de danza, no tiene nada que ver. Un bailarín de clásico, que está prácticamente todo el día haciendo rotación externa, o sea, andeor de cadera, bailan andeor directamente, a un bailarín de flamenco, que está zapateando, o contemporáneo que van descalzos, bailes de salón, o bailes en pareja, entonces, si tú como especialista que le vas a valorar, sabes a qué se dedica, lo has vivido, como es mi caso, encima, en tus propias carnes, y sabes la exigencia que tienes, y lo que te exige el cuerpo, y hasta dónde lo tienes que llevar y cómo, pues lógicamente vas haciendo una valoración más completa, y sobre todo detallando matices, tanto en el diagnóstico, como luego a la hora de la rehabilitación, porque yo muchas veces, claro, no es lo mismo rehabilitar, por así decirlo, una lesión de tobillo en alguien que no baila, que en alguien que luego se tiene que subir una punta, claro, lógicamente la parte de bajar inflamación, y de ganar movilidad y fuerza, vale, ahí podríamos decir que es igual para todo el mundo, pero luego el entrenamiento específico, de luego se va a dedicar a subirse a una punta, hay que trabajarlo ya desde la sala de rehabilitación para que no sea el salto de andar por la calle a me subo a la punta el día siguiente en clase, que haya una transición y un entrenamiento supervisado y bien dirigido por profesionales que efectivamente sepan del tema, para hacerlo lo mejor posible y lo más natural posible sin llegar a generar otra lesión después por haber empezado antes de tiempo, que eso es lo que suele pasar también muchas veces. Las prisas, las prisas por volver, hacen esto, sí. Por eso yo creo que sobre todo lo que estabas apuntando es la importancia de un buen diagnóstico, ¿no? De que tengan un diagnóstico acorde a cómo han llegado hasta ahí y luego a cómo pueden mejorar, porque supongo que un problema que verás será el hecho de lo que comentabas ahora, de la prisa, porque son personas que se dedican, ¿no? A la mayoría profesionalmente a esto y viven de ello. Entonces, el de incorporarse a su trabajo para no perder las oportunidades que en este mundo no son contratos fijos, sino que van llegando proyectos, yo creo que tiene que ser un proceso un poco ansioso y te tienen que venir un poco alterados, ¿no? A las consultas. Un poco ya de eso. Dame una solución. Eso, o sea, el primero vienen preocupados a ver qué tengo y qué no tengo, que esa es la cuestión de si es grave o no es grave, por así decirlo, tengo que parar o no, que ese es como el miedo inicial de todo bailarín que nadie quiere parar, ¿no? Entonces, eso es como el primer miedo, pero ¿puedo seguir o no puedo seguir o tal, no? Entonces, la primera situación de estrés que te encuentras y luego que efectivamente muchas veces ya a nivel profesional, como bien estás hablando de los contratos, pues que la situación ya sabemos cómo está, que por desgracia poca gente tiene un contrato estable y duradero, sino que son pues galas o actuaciones que salen con fechas concretas y tienes que estar sí o sí. Y luego también, yo trato mucho con estudiantes de danza de conservatorios, que no hay contratos pero hay fechas de exámenes, entonces, claro, eso también genera bastante estrés porque eso es, tienen sus exámenes que superar, pasar de curso, no pasar de curso, y no sé qué genera más estrés, si te soy sincera, que de los estudiantes o a nivel profesional, porque los dos vienen igual de nerviosos y de agobiados por eso. Unos por una cosa y otros por otra, pero al final, al final es... ¿Y tú crees que hay un aumento de lesión por las... Esto que nos estás hablando de que tienen que llegar, de que tienen que ser perfectos, de la autoexigencia, del sobreentrenamiento, ¿no? Que hayan, por ejemplo, problemas a la hora de que un bailarín necesita volver a un examen, necesita volver a su rutina, pero lo quiere llevar a una perfección, es como cuando a lo mejor le dices, sí, no dejes de bailar, pero no hagas X cosas, o entrena X tiempo, que se pasen de rosca y volvamos a tener un empeoramiento de lesión. Claro, lo que pasa es eso que, en general, y de esto sabes tú mucho más que yo, a lo que te dedicas, lógicamente, tienen un perfil, por así decirlo, de autoexigencia exagerado, de perfeccionismo, y, lógicamente, eso les lleva muchas veces a no controlar el hasta dónde, ¿no? Entonces, a veces, también pasa muchas veces que no dan la importancia que tiene, por así decirlo, una molestia o un dolor físico, porque consideran que es normal, porque llevan el cuerpo hasta unos niveles, que no es lo habitual, por así decirlo, entonces, muchas veces consideran que, bueno, es una molestia, es un dolorcillo, no pasa nada, yo sigo, y ese yo sigo, yo sigo, yo sigo, llega un momento que ya no puedes seguir, ¿no? Porque lo has llevado al extremo. Entonces, muchas veces, efectivamente, yo creo que ese afán de perfeccionismo, de querer superarse a sí mismo, ya no, muchas veces ya no tienen rivales con el de al lado, sino con ellos mismos, ¿no?, de ser mejores, por así decirlo, pues puede llevar, efectivamente, a todo esto. También es verdad que el tema de la fatiga, del cansancio, ya todo, primero físico, porque muchas veces, pues eso, entrenan muchísimas horas, entrenan o practican, porque es que muchas veces hablar de entrenamiento parece deportivo, pero, bueno, nos entendemos. Tienen muchas horas de ensayo y muchas veces eso, cuando hay una fecha, una gala o algo, ahí ya están de más horas ya de sobrecarga física, pero luego también a nivel mental, ¿no?, o sea, ya llegan puntos de saturación y de angustia, de, pues eso, de la presión que tienen, que al final muchas veces hace que no presten la atención en sí a lo que están haciendo en ese momento, y a veces vienen lesiones, eso, pues por, entre comillas, despistes, de que no estaba 100% en lo que tenía que estar, o llevaba tanto cansancio encima que al final, pues eso, ha ocurrido, y la gran mayoría ya no son lesiones de un accidente que no puede pasar a cualquiera, te tropiezas y has tenido un accidente, eso es lo que no puedes evitar, pero la gran mayoría son lesiones que vienen de sobrecarga, vienen de muy atrás, de estar haciendo malas posiciones o posturas viciadas, de ir llevando a, por ejemplo, una articulación a una posición que no debe, mantenido en el tiempo, pues al final hace que se lesione, ¿no? Entonces, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, sí. Claro, porque las personas que vienen y están en este proceso de rehabilitación no suelen contar generalmente con el apoyo también psicológico de un profesional de esto, que también les ayuda a entender todo esto, ¿no? Que es mejor para ti ahora y vamos a relajar un poco los ánimos para el trabajo de la rehabilitación, porque yo creo que, no lo sé, me arriesgo a decir que si las personas están demasiado alteradas o tienen demasiada prisa en recuperarse, los procesos de rehabilitación son peores porque se involucran menos, ¿no? Tienen tanta prisa que si tú le dices a 10 repeticiones y yo me veo con fuerza al hacer 15, pues 15 o 20, al final empeoro mi situación por querer mejorarla por prisas, ¿no? Claro, yo muchas veces, yo se lo digo, digo, vosotros son los pacientes a los que yo tengo que frenar, o sea, a todo el mundo hay que animarle de venga, haz los ejercicios, venga, tal, que te viene bien y a ellos es que hay que frenarles porque lo que tú ven dices, tú les dices 10 y te hacen 20, o sea, es que hay que tener en cuenta a quién tienes delante, ¿no? A qué paciente, en este caso los velarines, pues dependiendo eso del nivel en el que estén, también es cierto, nada que ver el nivel amateur o de ocio que al nivel profesional, ¿no? Pero hablando a nivel profesional, pues hay que tener en cuenta todo esto y efectivamente en la consulta yo muchas veces lo digo, digo, es que necesitaría el psicólogo aquí sentado al lado porque hay veces que, claro, cuando les tienes que dar malas noticias, que ya digo malas noticias, y hablando de pequeñas malas noticias, que a lo mejor tienes que parar dos semanas, le supone un follón, a nivel de asimilarlo, a nivel emocional, ¿no? Y entonces, pues eso sí que es importante ese apoyo y luego también ya no solo en el momento de la lesión y de cómo llevarlo, que eso por supuesto sería un acompañamiento maravilloso. Pero yo creo que antes también, cuando ya han llegado esos niveles de tanto estrés o ansiedad o como lo queramos llamar, o sea, si de base estuviesen más tranquilitos, controlados o por así decirlo, sabiendo cómo gestionar todas estas emociones, seguramente nos ahorraríamos muchos disgustos después, ¿no? Entonces, yo creo que la figura efectivamente del psicólogo en todo, ya sea el proceso de la lesión en sí, que lógicamente es muy importante, como previamente, pues sería maravilloso poder tenerlo, claro. Lo que decías al principio de que al final es un proceso multidisciplinar, donde es igual de importante un físico, un psicólogo, porque cada uno, el médico, cada uno hace un papel totalmente. Justo. Es un papel concreto. De hecho, yo conozco a un médico que opera traumatología en la fe y opera solo una lesión concreta de trompeta. Es el único que sabe operar una lesión que se produce con la digitación de la trompeta y la tiene, claro, él es trompetista, pero al final es ir buscando un poco el hueco de también con quién te sientes más a gusto, ¿no? Y sobre todo confiar, porque es un proceso yo creo que muy difícil el que tienes que confiar mucho en el profesional con el que estás. Te está dando eso que decías tú, las malas noticias, que no quieres oír, te tienes que sentar, tienes que parar y en música y en danza todo el mundo lleva muy mal, el parar es un fatal. Es que nadie quiere, es que te rehúyen. En cuanto dices que tienes que dejar un poco, aislarte un poco, ya, entramos en la arena. Claro, también es verdad que luego está la opción, y esa es la mejor, ¿no?, de no parar del todo, que es lo ideal de, efectivamente, pues, estas cosas no, estas cosas sí, pero que tienen que ser muy conscientes de que lo que es no es no, porque, si no, claro, al final, al final no mejoramos en ese aspecto. Sí, así para finalizar, Teresa, te quería preguntar algún tipo de pautas o algo que pudieras darles para prevenir, ¿no?, para no llegar a ese, bueno, yo lo llamo sobre entrenamiento, pero al final todo se entrena, pero ¿cómo podemos llegar a esa situación intentando por lo menos minimizar luego una lesión? Claro, pues, aunque suene muy tópico y que todo el mundo lo tiene que saber y hacer ya, lo que es un buen calentamiento está sobrevalorado, quiero decir, no se hace como se debiese en los talleres o los cursos que he dado en diferentes escuelas, incluso en conservatorios, cuando les preguntas ¿qué hacéis para calentar? Muchas veces te das cuenta que lo que ellos llaman calentar es directamente abrirse la segunda, hacer una apertura de piernas y eso es estirar 100% y vienen fríos de la calle, entonces, claro, yo creo que lo importante es una educación básica desde pequeñitos que por suerte los profes cada vez tienen más formación y buscan si no la tienen dónde hacerla y eso es genial porque lo noto un montón en los talleres y eso que se apuntan con muchas ganas porque si no se les enseña desde pequeñajos lo que es un calentamiento, lo que es cómo volver a la calma o estiramiento después de las clases, pero sobre todo eso, la vuelta a la calma, por así decirlo, no me sale la palabra ahora mismo, pero volver a estar después de haber trabajado un montón que muscularmente no llegues con fatiga a casa, sino que muscularmente consigas eso, relajar un poco y eso es lo principal, yo creo que teniendo un buen trabajo previo y posterior a la clase, maravilloso, y luego durante la clase, pues sí que es verdad que muchas veces es lo que más hemos visto de lesiones es que quieren hacer una rotación externa, un andeor exagerado que no tienen, naturalmente, de cadera, de articulación y lo fuerzan al máximo, entonces claro, hay que saber que cada uno tiene un límite articular, que ese es el que hay, que lógicamente trabajando se puede conseguir mejorar un poco y lo que más mejoras es a nivel muscular, pero sí que sobre todo efectivamente lo más importante es tener claro lo que anatómicamente va bien y lo que anatómicamente te lo estás cargando porque aunque uno es joven y se recupera muy rápido de las lesiones la gran mayoría de las veces y sigue y lleva el cuerpo al extremo, el cuerpo también muchas veces te dice hasta aquí hemos llegado, entonces hay que cuidarlo mucho.